Buenos días a todos. Hoy es el dieciséis once del dos mil veintiuno. Son las ocho y cuarenta y seis de la mañana. Y no quería comenzar el día sin antes darles este pequeño mensaje. Estamos llegando al final de una carrera que llevamos corriendo hace cinco mil años. Hay mucha humanidad todavía dormida, pero si tú te has preguntado por qué naciste y para qué naciste, muchas veces te lo has preguntado. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Yo para qué nací? ¿Yo por qué nací? Dale gracias a tu mamá que no te abortó. Dale muchísimas gracias a tu mamá que te trajo al mundo y a tu padre que aportó su célula viva que Dios también le dio. Esa fertilidad divina que proviene de Dios mismo, de la mano de Dios. Es un don de Dios que Dios dio como regalo grande a los seres humanos cuando los creó. La capacidad de generar vida, la capacidad de crear vida. Eso no lo tienen los demonios ni los ángeles caídos. Y por eso Lucifer y los ángeles caídos odian al ser humano porque ellos no pueden procrear ni generar. Esa es la razón del por qué el diablo odia tanto al ser humano y por qué Lucifer odia tanto al ser humano. Es envidia pura. Pero ellos no pueden crear, ellos no pueden generar y por eso copian y por eso están creando tecnología artificial para ellos traer sus diablos al mundo. Pero eso no es el tema. El tema es que es necesario, como les explicaba en una conferencia ayer o anterior, es necesario, creo que ayer. En una conferencia que se llama Sigue las enseñanzas de Jesús. Claudia Franco Sigue las enseñanzas de Jesús. Yo les explicaba. Primero, no quiero herir a nadie. A veces yo hablo de una manera muy, como muy brava, como muy directa. Y yo no quiero herir a ninguno de los que me están escuchando. Yo agradezco todos sus comentarios. Y hablamos incluso de un comentario que alguien puso. Y yo le agradezco a esa persona que haya colocado ese comentario. Porque fue un comentario tan determinante, tan importante, que incluso hice un video concentrándome en su comentario. Es muy importante. Yo me alegro de sus comentarios. Los leo, los medito. Y gracias a sus comentarios, sus hermanos también leen los comentarios y todo el mundo se edifica. Si tú te has preguntado para qué naciste, por qué naciste, o siempre te has creído que eres un donado y que no vales nada. Te digo que si tú estás siguiendo mi canal, ya te lo digo de antemano, que ya haces parte de los ejércitos celestiales, de las milicias celestiales. Toda persona que siga mi canal y lo ame, es porque es una señal del Espíritu Santo de que tú haces parte de los ejércitos de las milicias celestiales. Haces parte del ejército del Arcángel San Miguel. La guerra ya comenzó y esa guerra que se originó en el cielo, incluso antes de la creación del hombre, antes de la creación del hombre, en ese momento se originó, ya está en el cielo y está bajando a la tierra, esa guerra espiritual. Ayer les comentaba que la iglesia no se va a acabar, pero la iglesia sí tiene que ser regenerada, sí tiene que ser limpiada, tiene que ser libertada. Pero la iglesia no se va a acabar, lo que pasa es que tiene que ser regenerada, libertada, limpiada, porque a la iglesia, María, por ejemplo, en Fátima, ella ya había advertido en diferentes apariciones a lo largo del mundo, la Virgen María en sus apariciones advertía este momento. Y lo dijo, lo advirtió, que como la oscuridad hackearía la iglesia, llegaría hasta la cúspide de la iglesia. Y eso le pasa a la iglesia por haberse metido con la masonería. Les pareció muy bonito, les pareció muy guay meterse con la masonería, el cristianismo les pareció muy aburrido, les pareció lo otro más bonito, esos libros fantasiosos, ya, porque son el libro de la ilusión, el libro de la ilusión. Son los libros de las ilusiones, los libros de los hechizos, los libros de los encantamientos mentales, el hackeador mental. Tengo muchas cosas que decirles, pero no quiero hacer los videos tan largos, porque es que aburre. Así que prefiero hacerlos cortito y me concentro en un tema. En ese sentido, lo que van a libertar de la iglesia es el espíritu del martirio. El espíritu del martirio, haz de cuenta que tu mente o la mente colectiva de un pueblo, de una iglesia, lo que sea, es un jardín. Pero algunas raíces, algunas raíces que se malforman, porque un virus las hackea, esas raíces se malforman. La raíz más profunda de la iglesia es el martirio. Y por eso vemos a la iglesia implicada en algunos casos de violencia en la historia. Tú a veces te preguntas, bueno, pero ¿por qué la iglesia se metió parte de la iglesia? No toda la iglesia, es parte, no es toda la iglesia. Parte de la iglesia se metió en este, en esta murtandad. ¿O por qué la iglesia se metió en esto? ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia fue hackeada por la masonería en su momento. La masonería trabaja con espíritus terrenales, no trabaja con el espíritu de Dios. Ella cree realmente que trabaja para Dios y que es de Dios. Pero ella cree que Dios está por allá en el cielo y que son los hombres y los seres humanos los que se tienen que organizar aquí abajo. Que Dios crea, ella cree realmente que Dios crea, deja sus criaturas y que sus criaturas se autoorganizan. Esto es una mentira que es un virus. Un virus que el falso profeta sembró en las mentes humanas. Si tú me preguntas cuál es el espíritu más antiguo de la Tierra, es el falso profeta. Porque nosotros no estamos en tiempo real. Cuando nos expulsaron del Edén, nosotros llegamos a un tiempo paralelo. Y en el tiempo paralelo, no estoy hablando de universos paralelos, estoy hablando de niveles de conciencia. Llegamos a un paralelismo y en ese paralelismo ya estaba el falso profeta. Ellos son los espíritus más antiguos de la Tierra. Por eso ellos piden posesión sobre la Tierra. Por eso ellos piden posesión de la Tierra. Y es esta Tierra nuestra. Porque nosotros estábamos aquí primero, antes que el hombre. El falso profeta no sabe quién es. Ellos son como agujeros negros. Ellos se olvidaron de quiénes son. Y el falso profeta tentó al pueblo israelí y tentó finalmente a todo el mundo. Herodes era mazón. Ellos ya estaban, ellos crearon la mazonería, el reino de los mandiles. Allí se creó todo lo que es la mazonería. Y todo esto es obra del falso profeta. Y la idea era llegar a todas las mentes de todas las personas. Que el reino en un momento era cristiano. Entonces tenían que llegar a las mentes más. Tenían que llegar a todas las mentes. Fueron brillantes o no fueran brillantes. Tenían que llegar a todas las mentes. Entonces ellos crean este movimiento e invitan. ¿Y cómo tentan al hombre? Con el ego. Le dicen que tú eres especial, tú eres presidente, tú eres esto, tú eres lo otro. Tú eres líder de una iglesia, tú eres la líder de otra iglesia, tú eres esto. Le alimentan el ego. Le ensalzan el ego. Así tenta el diablo. Le ensalzan el ego y lo invitan. Entonces va a la reunión y empiezan los famosos ritos de iniciación. Empiezan todos esos ritos de iniciación. Y a la final todo el mundo va detrás de todos esos ritos. Y ahí comenzó todo lo que es. A día de hoy ya crearon una religión universal. Que no es otra cosa que la religión universal, no es otra cosa que erradicar el cristianismo. Bien. ¿Y por qué se da por hecho de que el cristianismo ha fracasado? Se da por hecho de que el cristianismo ha fracasado porque los pueblos cristianos están muy desordenados. Les hablaba en una conferencia del por qué, por ejemplo, el pueblo más ordenado del mundo, y es el pueblo más ordenado del mundo, no hay un pueblo que supere en orden a los judíos, a los verdaderos judíos. Estoy hablando de los verdaderos judíos. No hay un pueblo que los supere. Los verdaderos judíos, por ejemplo, algo que es sorprendente, increíble sorprendente, el padre de la casa estudia, todos los días estudia los libros sagrados. El padre, el hombre de la casa. En los cristianos, el padre de la casa no estudia nada. Y muchos de ellos lo único que estudian es meterse en las páginas pornográficas o tener amantes. O tener la amante, abandonar su esposa y sus hijos. Eso es lo único que estudian. Otros borrachos, otros drogadictos, otros groseros, otros saltaneros, otros patanes, otros pegándole a sus esposas, poniéndole los cuernos. Otros super machistas, otros dominantes, otros maltratadores, mentirosos, ladrones. ¿Por qué? Porque no estudiaron nunca la Biblia, no estudiaron nunca un libro sagrado. Jamás cogieron eso. Al contrario, blasfeman contra Dios. Y al contrario, dicen que Dios no existe. El padre de familia, si no se espiritualiza, pues la familia cae, queda destruida. El diablo se le mete. Donde no está Cristo, habita el diablo. Ya se los digo. Lo más ignorante del mundo es el ateo. Porque si los ateos supieran que donde no está Cristo, habita el diablo, con cualquier espíritu, espíritus engañadores, entonces ellos volverían a Cristo. Otra cosa amarillosa que tienen los judíos, por ejemplo, los judíos nunca, nunca, los verdaderos judíos, es admirable, es admirable ese comportamiento. Y yo me quito el sombrero ante los verdaderos judíos. Ellos nunca te hablan con un lenguaje inclusivo, jamás. Ellos jamás hablan de ellos, ellas, 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 nunca hablan de eso. Ellos hablan como correctamente, él, ellas, correctamente hablan. Porque los cristianos sí. Los verdaderos auténticos judíos, usted nunca ve, jamás, jamás ve, nunca los verdaderos judíos ve usted de generación inmoral. Usted cuando ha visto en ellos un hombre vestido de mujer, en ellos, en los verdaderos. Nunca ves tú esos desórdenes inmorales en ellos. Los cristianos sí. ¿Usted cuando ha visto a un verdadero judío? ¿Cuándo? Allá con su quipa, con su sombrerito, o con su libro sagrado, la Torá. ¿Cuándo lo ha visto usted en una discoteca? ¿Cuándo? Nunca nadie. Que alguien me alce la mano y diga, sí, sí, yo vi a alguien allá, borracho, dentro de una discoteca, haciendo alaridos, gritando, haciendo striptease, desnudándose. Discotecas, vicio, nunca. Usted jamás los ha visto por ahí, ni en discotecas, ni en desórdenes, ni haciendo escándalos, ni haciendo desorden, ni haciendo nada. Los cristianos sí. ¿Usted nunca los ha visto en botellones? Usted cuando los ha visto en botellones, que alguien aquí me venga y me diga, si lo vi en un botellón de siete mil millones de personas, que alguien venga y me lo diga. Nunca los hemos visto, los cristianos sí. Los judíos todos diezman, todos, todos diezman. No hay un judío que no diezme. Van a sus sinagogas. Los judíos sí que van a sus sinagogas. Incluso en tiempo de pandemia, los judíos todos estaban en sus sinagogas en tiempo de pandemia. Los cristianos les daba igual si la iglesia se explotaba, si quemaban la iglesia en París, si quemaban la iglesia en sus países, si quemaban la iglesia en Chile o en Argentina. Les da igual. Se ríen, se divierten. Les da igual si les matan un sacerdote, insultan los sacerdotes, los escupen. Les da igual. Igual. Al contrario, se divierten. Les da igual. ¿Usted cuándo ha visto a una sinagoga convertida en un supermercado o convertida en una discoteca? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame, alguien que me alce la mano y diga, sí, sí, aquí hay una discoteca y ahora hay un supermercado y aquí hay una discoteca. Nunca. Los cristianos, sí, permiten que sus iglesias se construyan discotecas, prostíbulos, supermercados, de todo. Los hombres más estudiosos del mundo son los judíos. Los más estudiosos del mundo. Ellos siempre estudian, estudian, se preparan. Los cristianos, mírenlos allá, fumando marihuana, vendiendo drogas, traficando con drogas, traficando con niños, traficando con bebés, traficando con animales, matando, robando, descuartizando, secuestrando. En lugar de plantar tomates, cebollas, plantan marihuana, plantan drogas. La vida fácil. Algo que tienen los judíos que es admirable, admirable. Me quito el sombrero ante ellos, me inclino ante ellos. Son un grupo étnico que se ayudan todos mutuamente. Todos. Un judío ayuda al otro. Un judío le da dinero al otro. Le da, puede darle 60 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares, no importa lo que se den. Y lo que es mejor, lo que es increíble, lo que es admirable, lo que no tiene uno palabras, es que ellos se devuelven los dineros. Son súper unidos y se ayudan entre ellos. Los cristianos roban, mienten, vienen a robarte en tu cara. O sea, te piden prestado dinero en su vida, lo devuelven y se lo devuelven. Eso es rogando, mañana, venga. Sí, venga mañana. Y nunca, y dejan a la persona esperando en una esquina. Hay horas, si es que vinieron, si es que no vinieron. Y así. Entonces nosotros nos preguntamos, otra cosa que ellos tienen, los judíos, lo ven ustedes, los verdaderos judíos, nunca se cambian de sexo. ¿Cuándo lo ha visto usted cambiándose de sexo? Los verdaderos, nunca se cambian de sexo. Los cristianos, mutilándose. Nunca he visto a un verdadero y auténtico judío tatuándose, nunca. Ellos tienen ahí sus vestidos, algunos tienen barba, otros no. Ya, sus vestidos, sus cosas, usted nunca los ve tatuándose. Los cristianos, tatuándose. A mí lo que me da la impresión, realmente, es que el pueblo cristiano estaba muy consentido. Y de estar tan consentido, se volvió un maleducado y un niño malcriado. Malcriados. Entonces, que nadie se sorprenda de la actual corrección que hay en el mundo. De la actual corrección que hay en el mundo. El falso profeta tiene una frase que es de ellos. Ellos se identifican con esa frase. Es de ellos, es de ellos. El falso profeta, la frase que los identifica es En God we trust. O sea, en Dios confiamos, está en el billete del dólar. Y el símbolo, ellos también tienen un símbolo. Ellos se identifican con un símbolo que es el ojo de la serpiente. El ojo que todo lo ve que también está en el billete del dólar. Ese es su símbolo. Ese es su sello personal. Su marca personal. Le dicen los sombreros negros. Porque ellos hackearon el sistema para tentar a todos los que se dejan tentar. Esa es la prueba que tiene la humanidad. Tentan a todos los que se dejaron tentar. Vuelvo y repito. Esa era la prueba. La prueba está desde hace ya 5.000 años. Tentaron a todos los que se dejaron tentar. En todos los ámbitos. En el político, en el religioso, en el social, en el económico, en el espiritual. En todos. Y aquí nadie se escapó de la tentación. Grandes, chiquitos, ricos, pobres. Todo el mundo fue tentado. Todo el mundo fue tentado. Para terminar esta conferencia, les voy a decir. Esta cosa que le están colocando a la gente en la sangre es para transmutarlo. Porque existe un demonio que se llama Transformers. Es para transmutar. Ustedes vieron las series X-Men. La X. La X. Esto el señor me lo mostraba. Todo lo que les estoy diciendo, el señor me lo ha mostrado. La X es la marca del demonio. Donde hay una X, hay un demonio. Quiere decir, aquí hay un demonio. Yo soy un diablo. Yo soy un endemoniado. Es la marca de la X. Es la presencia de un demonio. Y ellos pueden cerrar puertas. Son como sentinelas. Pueden cerrar puertas. Jesús es el único. Jesús es el único. Con las milicias celestiales que las puede abrir o cerrar. Por eso el poder de la oración. Y estás ahí. Siendo parte de las milicias celestiales para cerrar puertas. Pídele al señor y órale. Que arroje al falso profeta Satanás al lago de fuego de azufre. Que lo saque del planeta. Pídeselo. Que el poder de la sangre de Jesucristo derramar la cruz del Calvario destruya, ahogue todas las obras, los planes y las intenciones, las acciones del falso profeta. Porque el falso profeta está por encima de cualquier líder que está ahora y zica en el mundo. De cualquier líder. Ellos son sus mentores. Ellos son sus guías espirituales. Las personas allá que están en arriba, muchas, no todas, algunas porque al final son muy pocos. Pero están bien organizados. Ellos tienen guías espirituales. Mentores, guías espirituales. Ellos sí que los tienen. Ellos sí que tienen guías espirituales. Son el falso profeta. Incluso los judíos desviados también tienen allá sus mentores. Son el falso profeta. Y en los cristianos. Los cristianos no tienen ningún guía espiritual. Ninguno. Y van a unas iglesias donde les están lavando el cerebro. Las iglesias donde no les enseñan realmente lo espiritual, sino conceptos religiosos. Y los cristianos tenían sus guías espirituales que eran sus sacerdotes. Usted cuando se confesaba, en el momento que el sacerdote le da la obsolesión, usted queda liberado. Es algo psicológico, algo espiritual, llámelo como quiera. Pero esa absolución le da, le quita el peso, la culpa que usted llevaba. Cuando usted tomaba el cuerpo de Cristo, usted tomaba el cuerpo de Cristo. Usted permitía que encarnara el Espíritu Santo Jesús de Nazaret, el cuerpo de Jesús en usted, para su propia iluminación y de los suyos. Cuando usted se acercaba a un templo, usted se acercaba a buscar su propia iluminación. Las iglesias se convirtieron en templos de puro lavado de cerebro, diciéndole a la gente que hay pueblos elegidos y que Dios es en la tierra y que un montonón de basura. Y la gente desviada. Y lo que es peor, todos atacando a la iglesia que lo está protegiendo a usted. Y siempre el Señor me lo ha dicho, cae la iglesia católica, cae el mundo. Estamos en tiempos muy peligrosos. Y vemos el comportamiento, pues, de la cabeza de la iglesia. El Señor a mí me mostraba hace un par de años, lo subí dos veces al canal, que quieren hacer, que quieren hacer. Y yo veía una bandera negra con grupos, con grupos extremistas. Grupos extremistas del Islam. Como si hubiesen hecho una cosa, como hubiese explotado algo, hubiesen hecho una cosa. Esto me lo mostró el Señor dos veces. Esto fue terrible. Porque te lo muestran en visión, como una película te lo muestran. Y no son cuestiones aquí de imaginación, o que esta señora tiene esquizofrenia. No, 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 no. A ti te llevan a, te llevan en espíritu como si estuvieras dentro de un astronavego. Y te lo muestran todo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que están planeando? No lo que va a pasar. No lo que va a pasar. Porque todas las psicografías, todas las profecías son simplemente psicografías y profecías. Son cosas que no tienen por qué llegar a cumplirse. Si no, son cosas que están en el campo. Ahora sí que voy a utilizar una palabra que es real. En el campo cuántico, es decir, probabilidades. En un campo cuántico, es la verdadera esencia del universo. Y ahí están como probabilidades. Lo único que puede tener esa acción es el cambio de la persona y su oración. Esos son los ejércitos, son las milicias celestiales. Podemos cambiar. Por último, para cerrar esta conferencia y no hacerla más larga. Ellos finalmente van a usar. Se sabe que no hay en esta cosa que en esta plan demonia que está pasando aquí en el mundo. no existe o sea, nadie ha podido determinar en un laboratorio que esa cosa exista esto es una realidad nadie ha podido determinar que esa cosa exista pero vemos gente que murió vemos gente enferma lo hacemos, entonces, ¿qué pasó ahí? bueno, pues aquí les voy a decir uno de los secretos más íntimos esto se llama tecnología espiritual la oración, por ejemplo, es tecnología espiritual la adoración a Dios es tecnología espiritual la alabanza a Dios es tecnología espiritual pero así como se puede usar para el bien también se puede usar para el mal ¿cómo lo están haciendo? por ejemplo, les voy a dar un ejemplo se llama el virus de las tinieblas o el virus de la oscuridad el virus de las tinieblas y el virus de la oscuridad no es otra cosa no hay tecnología detrás a usted le dirán que hay tecnología no, no hay tecnología detrás esa es la tecnología espiritual es ponerle a usted una idea en la cabeza hacer que todo el mundo hable de esa idea y como todo el mundo habla de esa idea potencian a la bestia eso es tecnología espiritual vuelvo y repito si ponen, por ejemplo, la idea del apagón en las televisiones porque ellos son dueños de los medios de comunicación entonces la idea del apagón ese es el virus de la oscuridad ese es el virus de las tinieblas ponen la idea por medio de la televisión de que va a haber un apagón ya está en todas las mentes humanas ese es el virus o sea, no existe ningún virus simplemente se lo pusieron en la cabeza ese es el virus de las tinieblas el virus de la oscuridad simplemente se lo han puesto en la cabeza a la gente todo el mundo habla de ello y todo el mundo con sus acciones potencian a la bestia ese es el virus de las tinieblas y el virus de la oscuridad todo lo demás que te vayan a contar es puro cuento y lavado de cerebro ellos quieren usar naturalmente el islam para hacer daño a esos radicales a los radicalistas todo extremista todo extremista no importa que religión no importa que religión permanezca todo extremista sea cristiano sea judío sea musulmán sea budista sea indonesista lo que tú quieras todo extremista radical es porque tiene un virus en su cabeza nadie se lo puso es simplemente una idea muy arraigada en su subconsciente vuelvo y repito todo extremista es porque tiene un virus en su cabeza nadie se lo puso es simplemente una idea muy arraigada una raíz muy profundizada muy extendida muy arraigada en su subconsciente y esa idea es la dominante esa idea es la que impera y esa idea es la que toma el control sobre la mente y las acciones y las decisiones de esa persona ese es el virus de las tinieblas ese es el virus de las tinieblas el virus de la oscuridad no existe ningún virus no existe entonces como lo alimentan a una persona que está adicta a la pornografía que se la mete todos los días en el teléfono o en la vez buscando pornografía no tiene ningún virus él lo que tiene es un virus de la pornografía en su cabeza y él alimenta todos los días esa bestia todos los días esa bestia la alimenta tirando fotografía y se hace más gorda y se hace más gorda y se hace más gorda y un día ese bicho que tiene adentro toma el control sobre la persona y entonces al tomar el control sobre la persona pues esa persona ya está anclada a ese virus espiritual esos son los virus espirituales así que el objetivo es terminar con la iglesia católica y la han infiltrado y bien muchos papas durante mucho tiempo dijeron no se metan en la masonería no se metan pero se metieron y ahí tenemos el problema en la filosofía de la masonería es que todo es dual y esa es la gran mentira no es verdad eso no es verdad no es verdad la filosofía de la masonería es que para que haya una nueva vida tiene que destruirse esta que para que haya algo nuevo tiene que destruirse lo viejo y eso es lo que esa idea es la que ha promovido las guerras la que ha promovido las invasiones la que ha promovido todo lo que está sucediendo es decir que la masonería el comunismo que es ateísmo puro el comunismo es cuatro pelagatos son multimillonarios dueños del mundo y el resto esclavos y lo que es peor lo que es peor la gente votando el comunismo los cristianos necesitan corrección y por eso está sucediendo lo que está sucediendo necesitan realmente corrección y tenemos que tener la humildad para entender que esta corrección le ha llegado a los cristianos porque los cristianos son unos perizosos mentales yo me sorprende la cantidad de jóvenes ateos que hay por ahí las jovencitas con condomes para arriba y para abajo discotecas desórdenes desórdenes novios uniones libres sexo libre drogas todos muy guay todos muy in todos borrachos necesitan corrección así que no se sorprendan necesitaba el pueblo de Dios corrección y por eso la oscuridad se ha levantado y de aquí para allá lo único que podrá frenar a este monstruo que está muy activo y lo están alimentando con todas esas noticias estúpidas porque son unas noticias de locura no crean nada el señor dijo que apagaran la televisión y no creyeran nada de lo que saliera por la televisión ¿por qué? porque cuando usted está viendo televisión le están poniendo virus en su cabeza virus virus en su cabeza y usted como es un sistema biológico vivo alimenta ese virus y el virus crece y entonces la gran bestia se alimenta de usted mismo y usted queda infectado del virus más peligroso del mundo el miedo por eso Jesús decía que el amor echa fuera el temor la única solución es su cambio de vida jóvenes pónganse en un santo rosario en su cuello llévenlo en la mano en el bolsillo en la cartera cambien de vida no alimenten la gran bestia no se dejen engañar no se dejen manipular no se dejen mover no se dejen vender idioteces en su cabeza vuelvan a orar acérquense a Dios oren y oren para que el reino de las tinieblas sea radicado de la faz de la tierra para que el falso profeta el anticristo y todos los hombres que no se convirtieron sean arrojados al lago de fuego de azufre ven una transformación muy grande a la tierra una transformación muy grande a la tierra y Maranatha está aquí porque yo la he visto Maranatha va a intervenir va a intervenir el virus de las tinieblas el virus de la oscuridad no hay tecnología para eso todo eso es mentira no hay tecnología no hay tecnología el que inventó Microsoft yo tuve una experiencia en Alemania con ese hombre no me acuerdo como se llamaba el que inventó Microsoft yo estaba en una librería de pronto había un libro de él así él se estaba tocando el mentón esa era la característica del libro cuando yo volví a mirar escuché a mi ángel que me dijo así así como te lo digo me dijo este hombre es satanista yo estaba al lado de una persona y yo le digo ¿quién es este hombre? me dice es fulano de tal no recuerdo es el inventor de Microsoft y en ese momento me muestran la manzana mordida y me revelan desde el reino de los cielos que el símbolo de la manzana mordida era los satanistas porque era la fruta prohibida es decir lo que Dios le dijo al hombre no toques esa fruta no comas esa fruta no tomes esa fruta porque ciertamente morirás y sus mentores él tenía guías espirituales eso nadie se lo cuenta a ustedes el guía él sí tenía guías espirituales es el falso profeta esos eran sus mentores y sus guías espirituales así que la tecnología de por sí no es buena ni mala pero la tecnología cuando el hombre adora al diablo cuando el hombre se acerca a la oscuridad cuando el hombre hace ritos satánicos el señor por ejemplo me mostraba que antes de que saquen los paquetes de cigarrillos a la los paquetes de cigarrillos a venderlas a la venta los dueños de las tabaquerías los dueños de los paquetes de cigarrillos traen a los brujos hechiceros y hacen ritos ritos invocando a esa entidad del abismo para enviar en todos los paquetes de cigarrillos espíritus demoníacos por eso usted ve tanta gente fumando en cada paquete de cigarrillos le acompaña un espíritu demoníaco y por eso esa gente también se gana el dinero de una manera muy demoníaca y eso pagarán su precio pagarán su precio porque pagarán su precio porque esas personas cuando mueran irán al infierno eso ya se los garantiza a menos de que todavía en vida escuchen y cambien y se conviertan y Dios los sane en su divina misericordia pero ellos pagarán con vida y sus hijos y sus nietos son familias malditas y esas familias malditas vienen desde hace cinco mil años de generación en generación de generación en generación también todas estas cosas las drogas que están vendiendo antes de que salga una droga la conjuran traen gente ya que está implicada en el satanismo y conjuran hacen ritos incluso asesinatos hacen sacrificios y conjuran y sacan ese producto al mercado para que llegue a todo el mundo esto se llama tecnología espiritual esto es el virus de las tinieblas y esto es el virus de la oscuridad por último también quiero decir que los Illuminati ellos siempre intentarán confrontar las religiones ellos quieren que los cristianos odien a los judíos y a los verdaderos judíos y a porque ellos quieren exterminar a los verdaderos judíos ellos se hacen muy amigos de ellos pero eso es mentira eso es mentira ellos realmente su propósito es exterminar a los verdaderos judíos a los verdaderos auténticos judíos porque los judíos tenían la promesa de la redención que ahí nacería el Mesías y nació ese era Jesús de Nazaret entonces los hijos de Jesús de Nazaret pues eran los cristianos pues también tienes que eliminarlos tienes que quitarlos del camino y por eso la alta persecución y la infiltración a la iglesia la iglesia tiene que ser limpiada porque la iglesia está infiltrada y está muy sucia entonces el espíritu del mártir está dentro de la iglesia y eso es un espíritu mazón eso es un espíritu mazón entonces cuando usted no crea cuando usted veía cuando usted vio la pasión de Cristo eso no es ninguna película espiritual ni ninguna pasión ni ninguna película religiosa ni ninguna pasión hermosa usted se está mintiendo la pasión de Cristo era el que hizo esa película estaba metido en la oscuridad en los reinos de la oscuridad y el que hizo esa película no eso no es nada espiritual y no es nada sagrado y no es nada no era simplemente un método de ponerle a usted un virus en la cabeza usted veía la película yo no la vi porque a mí ya el señor me lo había revelado ya me lo ha revelado y a mí mi ángel me dijo no mires eso y yo nunca la vi pero en la pasión de Cristo los satanistas se deleitaban que los cristianos vieran esa película porque estaban de nuevo golpeando torturando y crucificando a su mesías y es según tengo entendido una película bárbara terriblemente sadomasoquista y los cristianos la vieron o sea satán volviendo a crucificar a su mesías usando el mismo espíritu del martirio que tiene la iglesia la iglesia tiene un espíritu de martirio y ese es un espíritu demoníaco por eso la iglesia católica tiene que ser libertada duela quien le duela gusta quien le gusta escuchar mis palabras es la verdad y mi misión es decirla la iglesia católica tiene el espíritu del martirio y van a libertar a la iglesia de ese espíritu del martirio por eso ella se implica a veces y por eso vemos allá a la cabeza de la iglesia diciéndole a todo el mundo que se aplique esa cosa inmunda en la sangre entonces va a ser libertada necesita recibir un estrujón va a ser limpiada y la iglesia no se va a acabar la iglesia simplemente se libertará se limpiará la lavarán la renovarán y quedarán los auténticos los verdaderos también hay unos mapas que quiero que pongan mucho cuidado que están circulando por ahí unos mapas en donde muestran como el mundo como las costas como los mares hunden el mundo y como si a mí todo eso el señor me lo ha mostrado las costas como África el norte de África desaparece totalmente queda bajo el mar todo eso el señor me lo ha mostrado pero atención 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 que eso también es parte de tecnología espiritual esos son los extraterrestres los ángeles caídos mostrándole a ciertas personas eso ya así como el señor puede mostrar los ángeles caídos también muestran y el señor lo que muestra es por qué están mostrando eso y por eso está corriendo porque ese es el virus de la oscuridad ese es el virus de las tinieblas te ponen la idea en la cabeza luego todo el mundo habla de eso y entonces potencian la bestia por último quiero decir son las profecías de Parravicini ciertas no hay duda de que las psicografías de Parravicini son ciertas y que tuvo la experiencia y que le han mostrado algo pero tiene que ir muy con cuidado si realmente las psicografías de Benjamín de Benjamín de Parravicini muchas son ciertas y muchas tienen que cumplirse pero si en su totalidad realmente son de los ángeles caídos o del reino de Dios porque a veces el señor permite a los ángeles caídos incluso mostrarle algo a un santo si a veces lo permite pero es porque en eso consiste les muestra un como un futuro para que los mismos satanistas se orienten por ese futuro por ahí está la trampa se lo permite que los ángeles caídos le muestren a alguien algo para que sea algo plasmado y luego los satanistas se guían por ese algo pero ojo si ese algo no es la voluntad de Dios los mismos satanistas caen dentro del propio foso que han cavado así que el virus de las ciniebras el virus de la oscuridad no es otra cosa no hay tecnología no la hay no la hay es simplemente ideas que están en tu cabeza y que las potencias con tus acciones tus pensamientos tus palabras tus decisiones eso es un virus espiritual que podemos hacer contra todo esto la oración el santo rosario realmente eclipsa todas las obras de las tinieblas el santo rosario la oración la conversión la pureza del alma la pureza del alma el que quiera decidir decídalo si usted ahora no se obliga si usted no nació para eso y con eso ni usted ni peca ni no peca si usted se ha decidido por ejemplo a tener por un tiempo no tener relaciones sexuales pues vaya al celibato porque en el celibato se vencen las tinieblas porque se acerca a usted a la pureza y si usted va al celibato pues ni 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 pornografía ni nada usted tiene que alejarse totalmente de todas las pasiones y no es porque eso sea pecado o no pecado no sino porque las pasiones desordenadas ensucian el espíritu por eso Dios creó el matrimonio porque las pasiones desordenadas ensucian tu espíritu lo ensucian lo vuelven putrefacto entonces si tú quieres trabajar en ese aspecto de pureza para acercar a la inmaculada pues practica el celibato pero no te obligo si tú ves que no naciste para eso pues hazlo de otra manera ayuna y si no naciste para eso ora lee mucho las sagradas escrituras mucha oración mucho cambio de vida que estamos en tiempos peligrosos muy peligrosos donde coloquen una ley que ya está en el parlamento de los Estados Unidos ya la han puesto ahí pero la han ido ya está pero la han ido rechazando donde activen esa ley esa ley inundaría el mundo y esa ley parece muy bonita oh sí todo muy hermoso eso suena muy bonito usted lee eso y usted diga qué bonito por fin sí detrás de eso es una gran trampa y es realmente aniquilar el cristianismo el cristianismo está muy contaminado los pueblos cristianos han mostrado que estaban muy consentidos muy mal educados y miren lo que hicieron o sea un pueblo mal educado un pueblo consentido es un pueblo que necesita corrección y la corrección la están recibiendo y esperemos de verdad que aprendamos la lección mucha oración conversión sobre todo fe esperanza y amor el cambio está a las puertas y después del aviso de Garamandal después de que se abran los secretos de Međugorje se le acabó el tiempo a las tinieblas por último el espíritu de martirio yo les explicaba que cuando tú ves a Cristo crucificado cosa que está bien ya se los explicaba yo mismo tengo la cruz de San Benito en mi casa en mi altar pero cuando tú te concentras solo en el espíritu crucificado no te concentras realmente en la en la en las enseñanzas de Jesús la nueva humanidad va a estudiar las enseñanzas de Jesús a otro nivel a otro nivel no va a ser a ningún nivel de los que actualmente hay sino al otro nivel porque el cristianismo mismo va a madurar va a ser libertado va a crecer ya no va a ser un niño pequeño ya no va a ser un adolescente sino un adulto un espíritu ya adulto el mismo cristianismo el mismo arcángel Miguel va a subir de poder y de posición todo sube en el en el en el hay algunas entidades que bajan en el que bajan y hay otras entidades que suben hay ángeles caídos que bajarán hay ángeles caídos que bajarán pero hay ángeles caídos que incluso subirán porque ellos han tomado su redención se han tomado su redención en serio bueno pero esto es tema de otro de otro de otro video lo que sí es que el espíritu del martirio cuando la iglesia católica se concentró mucho en el en el jesús resucitado en el perdón en el jesús crucificado y eso emana si se si te concentras solamente en eso solamente en eso emana dolor y sufrimiento a la tierra y voy a decir algo muy espero que me entiendan y es cuando solamente está esa idea entonces la gente empieza a autoflagelarse por eso muchas mujeres permitían que que las golpearan que les pegaran que las maltrataran y en cierto modo también nació los espíritus narzos ególatras malcriados y entre más te pegaban entre más te hacían daño y surgieron ideas como el amor es dolor el amor es dolor sí flagélame pégame sí y entre más me maltrates más me amas y por eso en muchos hogares vimos mucho maltrato mucho machismo muchas cosas extrañas o mujeres también maltratando a los hombres y la gente empezó a pensar que el dolor era amor porque estaba muy arraigado en la conciencia colectiva el espíritu del martirio el espíritu del sufrimiento el espíritu del dolor y esto no lo hago en afán de criticar a la iglesia no no sino que sepa la iglesia que va a ser libertada de ese de ese espíritu y que va a comenzar una nueva iglesia a otro nivel libertada la iglesia no se va a acabar pero sí se va a renovar se va a limpiar entonces esa esa ese espíritu de dolor hizo que tú lo veías que muchos de nuestros antepasados abuelos satarabuelos gente se dejaran golpear y había mucho maltrato mucho maltrato porque estaban muy enfocados en el martirio de Jesús en el látigo en el sufrimiento en el golpe y por eso los satanistas usaron ese espíritu de martirio que estaba en el mundo lo usaron para crear la película la pasión de Cristo la gente se acostumbró y la gente normalizó el dolor el martirio y el sufrimiento la flagelación y por eso el mismo diablo usó eso para crear sadomasoquismo para crear masoquismo para crear el maltrato verbal psíquico y emocional actualmente están buscando los gobiernos quitar maltrato físico emocional a través de las leyes y eso no va a ningún lado ya les digo que todo eso es un fracaso todo eso es un fracaso y no lo van a lograr y eso no va para ningún lado porque cada vez vemos cada vez más maltrato en los hogares antes por lo menos no veíamos muertes veíamos maltrato pero no veíamos muertes hoy un montonón de hombres matando a mujeres mujeres matando a hombres matando a sus niños matando de todo porque la infección es espiritual la infección es espiritual o sea el hombre tiene que regresar a Dios y el reino de Jesucristo no es martirio no es dolor no es amasoquismo no es pégame hay gente que cree que el amor es que el hombre le ponga los cuernos a la mujer y hay hombres que creen que poner los cuernos es muy de macho muy de muy guay muy guay eso es violencia eso es martirio esos dolores ocasionar dolor al otro esos son comportamientos psicopáticos esos narcisismo esos narcisismo egolactría eso es un virus mental y van paboneándose se creen los más machos del mundo y en realidad están infectando a otras personas espiritualmente las están matando las están aquiniquilando son devoradores del alma son depredadores del alma hay muchos depredadores del alma actualmente pero esto es otro tema hemos normalizado la violencia y el diablo se aprovechó de eso para meter en todos los medios de comunicación usted vaya a Netflix es vomitivo es vomitivo Netflix inmoralidad hasta donde no más degradación humana las películas que hoy están haciendo un vocabulario vulgar bueno el ser humano arrastrándose como una serpiente se está arrastrando moralmente psíquicamente en sus palabras y sus acciones y lo peor de todo es que se cree muy guay muy moderno y el ser humano es que necesita corrección y hay que tener la humildad sí señor el ser humano necesita corrección desafortunadamente entonces hoy estás dentro de los ejércitos de las milicias celestiales tu cambio tu oración la oración vence las tinieblas la oración vence tu cambio tu cambio tu cambio tu oración tu acercamiento a Dios la oración es una bomba una bomba atómica ante todas las acciones del diablo el santo rosario el entregarse el buscar no importa quién eres no importa si eres rico o eres pobre naciste en este tiempo para ser parte de los ejércitos de las milicias celestiales y ya estás dentro de las tropas del arcángel san miguel en el nombre de jesús amén las milicias amén no importa si eres